Con motivo de celebrarse el Día Mundial del Lavado de Manos, los diferentes establecimientos de salud realizaron la Feria de Higiene, realizando demostraciones de lavado de manos con los usuarios de salud, enseñándoles los pasos y tiempos de una buena higiene de manos. El Día Mundial del Higiene de Manos se celebra con el objetivo de reducir las enfermedades infecciosas, como las enfermedades diarraícas agudas y otro tipo de enfermedades infecciosas que se previenen exclusivamente por el lavado de manos. En el Hospital Víctor Ramos Guardia, la Unidad de Epidemiología fue la encargada de llevar adelante esta campaña y evitar infecciones y otros problemas por la falta de higiene de manos. Todos nosotros estamos en la obligación de hacernos el lavado de manos, ya que es la única forma de eliminar los microorganismos transitorios que existen a nivel de nuestras manos y de esta manera evitar todo tipo de enfermedades infecciosas. Similar campaña realizaron los profesionales de la salud en el distrito de Catac, donde explicaron a los escolares los pasos a tener en cuenta con el lavado de manos y evitar enfermedades. Las actividades se inician el día de hoy con una feria de la higiene de manos dirigida a la población en conjunto y el día de mañana estamos en un concurso de monitoreo del cumplimiento de la higiene de manos establecido en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, iniciativa instaurada por las Naciones Unidas desde el año 2008, en un intento por reducir las altas tasas de mortalidad infantil a nivel mundial.